¡Suscríbete al canal! De su iglesia, de su abuso y como castigo su madre lo golpea duramente Lo que lleva a la madre de Mac a decidir dejarlos Cuando tenía 13 años decidió envenenar a su padre con estricnina en su alcohol Como adulto tiene una vida plena con su esposa Nan y sus tres hijos Kate, Josh y Missy Sin embargo la vida de Mac se hace añicos cuando su hija menor Missy desaparece durante un viaje de campamento Mientras él salva a Kate y Josh durante un accidente de piraguismo La policía determina que Missy es víctima de un asesino en serie después de encontrar su vestido roto y sangre en la cabaña vacía Kate se disculpa a sí mismo por la muerte de Missy debido a su propio comportamiento Imprudente al causar el accidente de la canoa en primer lugar La tragedia descarrera la fe y la vida de Mac hasta el comienzo del invierno Cuando recibe una nota mecanografiada sin sellar en su buzón El mensaje está firmado papá que era el apodo de Nan para Dios Y lo invita a reunirse en la cabaña Pensando que este podría ser la oportunidad para conocer y capturar o matar al asesino en serie Mac conduce el mismo hasta ahí y al encontrar la cabaña en ruinas fría, desolada y vacía Se ve abrumado por la frustración, la rabia y un impulso casi irresistible de apuntarse a sí mismo con su arma Pero de repente se encuentra con un misterioso trío de extraños que lo invitan a quedarse en su pequeña y acogedora casa Bien amablada que está situada justo al final del camino y curiosamente en medio de un hermoso desierto soleado de verano El trío de extraños revela gradualmente sus identidades, una mujer afroamericana es Dios Un hombre de oriente medio es Jesús y una mujer asiática es el Espíritu Santo El propósito de la invitación es primero ayudarla a comprender mejor su vida Desde un contexto mucho más amplio o una perspectiva más alta Esta comprensión le ayuda a liberarse de la inclinación a juzgarse a sí mismo y a todos los demás que se cruzan en su camino Es a partir de ese punto de partida que puede continuar su largo y lento viaje hacia la curación para él y su familia Y el perdón para sí mismo y para aquellos que lo han dañado gravemente a él y a sus seres queridos Él ayuda a Jesús a construir una hermosa caja de madera El Espíritu Santo prepara un lugar en su jardín para plantar Y luego papá en la forma de anciano nativo americano lo lleva a la cueva donde se encuentra el cuerpo físico de Missy Y juntos preparan su cuerpo para el entierro Lo colocan en una caja y lo ponen a descansar en el jardín Ve brevemente a Missy en el cielo pero no puede estar con ella Y Jesús atraviesa el límite que los separa para visitarla Mac también visita esta cueva donde la sabiduría de Dios en forma de mujer le habla a Sofía Finalmente el trío y Mac se encuentran con el espíritu del padre de Mac Quien se disculpa por el maltrato de Mac y Mac lo perdona de mala gana Mac también se disculpa con su padre a quien mató Y finalmente entiende que la muerte de Missy no fue un castigo para Mac por parricidio Quien se disculpa por su maltrato a Mac Finalmente capaz de superar su dolor y recuperar la fe Deja al trío y regresa a casa con su familia Bueno gente hasta aquí este video espero que te haya gustado Si fue así por favor dale like, suscríbete al canal Y compártelo con tus amigos para que el canal crezca Y bueno sin nada más que decirnos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!